Hay algo dentro de este maravilloso mundo, ya no solo de One Piece, ya no solo del anime, sino de las series en general que cuando sucede, te jode, te jode pero bien. Y estoy hablando, como habéis visto en el título, de cuando una serie termina. Es broma, wey, es broma, ya habéis leído bien efectivamente los spoilers. Cuando tú estás tranquilamente feliz viendo una serie, sea, pues eso, sea One Piece, sea un anime cualquiera, Juego de Tronos, lo que te salga de la poronga. Y coge algún graciosillo, ya sea por el mundo de internet, ya sea un amigo tuyo, un familiar, cualquier cosilla que de repente te dice Ah, pues ¿sabes cuándo pasa esto? Ya has llegado a ese momento. Y tú, no, pero ya no hace falta que llegue, hijo de puta. Los spoilers. Y claro, pues un anime cualquiera que tiene sus 10-15 capítulos, una serie que tiene lo mismo 10-15 capítulos, pues bueno, te jode, pero cuando de repente llega una serie como One Piece de 966 capítulos y creciendo, pues hombre, spoilers, unos pocos hay. ¿Qué pasa? Pues que obviamente hay spoilers y spoilers. Y aquí estamos hoy, el Tito Quinto y ustedes, espectadores míos, para hablar de algunos de los mayores spoilers que te pueden hacer en One Piece. Con lo que obviamente sobra decir, aún así lo voy a decir, con lo que tampoco sobra, que si no estás al día, por lo menos con el anime, o si no estás ya por los últimos capítulos del anime, cuidado con este vídeo porque te puedes comer efectivamente algún que otro spoiler. Y bueno, acá, pues vamos a empezar con el que todo el mundo sabe, con el que es como un ritual de iniciación para One Piece, que si vas a empezar a ver One Piece, casi por ley no escrita tienes que ver este spoiler. La muerte de Ace. Repito, es casi como un ritual de iniciación al mundo de One Piece, o sea, que si no te lo dice un amigo, te lo dice internet, que estás yo, por ejemplo, me spoileé de la muerte de Ace aquí en YouTube, con un vídeo que me salió por ahí en Recomendaus, que ponía literalmente la muerte de Ace, y yo, ah, vale, de puta madre fiera. Buah, tío, pues acabo de empezar ahora con One Piece, me da un poco de pereza porque es bastante larga, pero bueno, me han dicho que merece mucho la pena, así que nada, ya voy por el capítulo, ya voy por el capítulo 5, ya está ahí ese tal Zoro que parece el puto amo. Ah, has empezado, joder, pues ya verás, ya verás, es maravilloso. Joder, Ace muere, por cierto, que lo sepas, ya que has empezado con One Piece y tal, pues te tenías que saberlo. He decidido poner este el primero porque creo que es el spoiler por excelencia de One Piece. Y aún así, el cabrón de Oda tiene la gran capacidad de, a pesar de que ya sabemos que va a morir, tiene la gran capacidad de hacernos sentir mal incluso cuando vemos ese momento, o sea, no fue como, joder, es que ya sabía que moría, pues me da igual. No, no, duele. Eso sí, es un spoiler que jode bastante saberlo porque ya llega el punto en el que estás en Marineford y es como que ya lo intuyes en plan, vale, pues va a ser aquí en este arco donde lo van a ejecutar, donde muere. Pero lo que más jode aún es que, claro, la muerte de Ace es un poco como plot twist, o sea, te pega un cambio porque al principio Ace es liberado, parece que se va a salvar, pero tú, spoileado mío, ya sabes efectivamente que Ace va a morir. Entonces ya te empiezas a ver algo raro ahí de que escapen y tal. Sin embargo, si no tienes el spoiler, pues lógicamente tú crees que va a salir vivo de ahí y toma, ahí, que le hace perder la virginidad a Zakainu. Hay otro gran spoiler también, muy relacionado con Ace y con Luffy, que no es directamente con Ace, pero sí que es en el arco de la muerte de Ace, en Marineford y un poquito más adelante, que es que Luffy tiene otro hermano, porque claro, nosotros llegamos hasta el capítulo 500 y pico, Guerra de Marineford, no sé, sí, 400 y pico, 500, Guerra de Marineford, y dice, joder, pues están Luffy y Ace, los dos hermanitos. Y resulta de repente que nos meten a un tercer hermano, que dice, joder, qué cabrón Oda, esto se lo ha inventado en el último momento, pues no, amigo mío, hay que ver solo el tatuaje que tiene aquí Sabo, o sea, Ace, con la S tachada, que es la bandera pirata de Sabo, o sea, ahí ya Oda dando pistas de que hay un tercer hermano desde el principio. Entonces, claro, imagínate tú viendo One Piece, tal, está yo qué sé, por Skype, que Ace ya lo has conocido, te parece el puto amo, te cae súper bien, y de repente resulta que alguien, algún hijo puta te dice, oye, pues tú a Sabo no le conoces, ¿no?, el otro hermano de Luffy. Y el tercer spoiler que quiero comentar está altamente relacionado con este segundo de que Luffy tiene otro hermano y tal, y es, pues que Sabo no está muerto, porque nosotros creíamos, después de ese flashback en el que vimos cómo Sabo moría y tal, ya creíamos que estaba muerto, o bueno, por lo menos yo, y mira que me mola mucho pensar y teorizar y tal, yo no supuse que estaba vivo. Y nos lo meten de repente entre Rosa, que encima consigue la fruta de Ace, otra cosa que también podría ser bastante spoiler, que pueden ir de la mano, oye, pues el hermano de Luffy, Sabo, está vivo y encima consigue la fruta de Ace. Al final, los mayores spoilers que yo creo que pueda haber dentro de One Piece, además de las muertes significativas, como puede ser, por ejemplo, la muerte de Ace, además de eso, la gran mayoría normalmente van a ir hiladas, o al propio protagonista, o a la propia tripulación, porque yo os puedo meter el spoiler de, pues Pedro en Whole Cake muere, pues vale, o sea, si sabes quién es Pedro y tal, pues dices, coño, qué hijo puta, pero tampoco te hunde ahí la serie. Siguiente spoiler, es un conjunto relacionado con temas familiares, que desde el principio de la serie, ya Luffy se parece mucho a Goldie Roger, los dos comparten la D en el apellido, tampoco sabemos mucho sobre esa D, tampoco íbamos entendiendo cómo es capaz de llevar la serie Oda, porque no llevábamos tantos capítulos, y ya nos empezamos a montar las paranoias de sí, Ace y Luffy son hermanos, pero Goldie Roger seguro, segurísimo que es el padre de Luffy, y entonces como que me dudábamos por hecho también que de Ace, pero sobre todo nos centrábamos en Luffy, es el padre de Luffy, segurísimo, se parecen, la D en el apellido, pero tampoco era algo que nos comiera mucho el coco para darnos ahí de teorizar y tal, hasta que llega Garp a la vuelta, al arco de regreso de Water 7, donde aparece Garp, de repente, coño, un marine, hostia, el abuelo de Luffy es un marine, no sé qué, y nos explica quién es el padre de Luffy, Monkey the Dragon, y ahí es cuando de repente, nos viene, nos mete el flashback Oda, del momento en el que ese hombre misterioso, llamado Monkey the Dragon, resulta que rescata, que salva a Luffy de Smoker en Lost Town, y ahí es como, coño, ahora eso, por eso le salva, y clac, y atamos cosillas ahí, pero claro, tampoco pensamos que Luffy y Ace, no son hermanos de sangre, pensamos que sí, hasta que de repente, llega el señor Sengoku, en Marineford, y delante de todo Dios, con todo Denden Musis, mirándole, enfocándole, todo el mundo viendo la ejecución de Ace, delante de todo ese mundo, coge y dice, Ace, sabemos de quién eres hijo, y nosotros en plan, pues Monkey the Dragon, ¿no? Vale, sí, es el revolucionario, el hombre más buscado del mundo, vale, un liante de puta madre, dilo, de repente, dice, Goldie Roger, y todos como, Nani, o sea, un momento, entonces, no son hermanos de sangre, Luffy y Ace, y no sé qué, entonces, joden, por un lado Monkey y Dragon, por otro lado Goldie Roger, claro, que te spoilen eso, que te spoilen eso, a ver, ya verás como Squiffy. Otro spoiler que este lo he puesto, porque por lo menos, a mí, me jodería bastante que me lo hicieran, no me lo han llegado a hacer, es bastante reciente, o sea, hay que estar un poco, casi al día en el anime, y es, ¿qué es Kaido? Porque claro, nosotros, llevamos escuchando a Kaido bastante, de repente, en Punhazard, Lo y Luffy, hacen una alianza, para derrotar a Kaido, de repente, después de Tres Rosas, vemos como es Kaido, un aspecto increíble y tal, pero, nos lo pintan como el hombre más fuerte, no sé qué, no sé cuál, pero no sabemos su poder, y es verdad que había muchísimas teorías, al final, acertadas, de que era un dragón, pero no era nada cierto, entonces, imagínate que tú estás en el momento, de Tres Rosas, que termina el arco, se nos presenta a Kaido, y de repente, algún graciosillo te dice, guau, pues ¿sabes qué fruta del diablo tiene? No, no, no quiero saberlo, tiene la fruta del dragón, y flipas, y flipas, obviamente, ya para ese momento, iba al día en el manga, y lo vi al momento, pero, de llegar a no estar al día, seguramente, me hubiera jodido muchísimo, que alguien me hubiera confirmado, que Kaido es un dragón, otro gran spoiler, hay alguien, por encima, del Gorose, 800 capítulos, 900 capítulos, super felices, nosotros ahí, vale, el gobierno mundial, que hijos de puta, el Gorose, y esos cinco viejos, que manejan todo el mundo, que habrá cinco, que tengan que derrotarle, cinco di, no sé qué, tal y cual, Luffy seguramente, se enfrente a uno de ellos también, toma, los cinco del Gorose, arrodilladitos, delante de Im Sama, 900 capítulos, creyendo que el Gorose, era el máximo, si de repente, nos meten ahí, a alguien que se llama Im, que a día de hoy, no tenemos ni puta idea de nada, todavía, sabemos que quiere apagar una luz, o sea, que se quiere cepillar a alguien, probablemente Bibi, después de las declaraciones, que Oda echa en la Jump Festa, de que Bibi, Sabo, y quien más era, y había un hombre más por ahí, Iboa Hancock, wey, Iboa Hancock, que esos tres personajes, en 2020, seguramente, estarían en problemas muy serios, con su vida en peligro, y tal, pues bueno, yo creo que Bibi, es claramente, porque está relacionada, uno, con el reino de Arabasta, el reino traidor, dentro del gobierno mundial, tienen por ahí a Plutón, en el propio Arabasta, cosillas, pues que a Im, seguramente, no le hagan mucha gracia, y que por eso, tenía su papelito en la mano, con lo que, seguramente, Bibi, tenga muchos problemas, y estén relacionados, con lo que decía Oda, de que va a haber peligro por ahí, para ellos, entonces claro, pues que al principio de One Piece, te digan, que hay alguien, que es el que maneja todo el mundo, y se llama Im, pues te lo puedes creer, y normal, igual no te jodería tampoco, pero si vas por el capítulo 618, Pun Hazar, por ponerte un número, y un lugar, que ya tienes, ahí, segurísimo, estás mega cerciorado, de que la máxima autoridad, es el Gorose, y los cinco viejetes, y que de repente, te venga por aquí, el quinto del futuro, y te diga, tú, 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 loco, 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 que el Gorosei, no son los que más mandan, que está por aquí, por medio de un tío, que se llama Im, un tío, una tía, ni puñetera idea, que está así como súper cubierto, tiene algo de relación, con las mariposas, y el puto Gorosei, el Gorosei, se ha arrodillado ante él, se ha arrodillado, loco, pues mucha gracia, permíteme decirte, quería Nakama, que no hace, mucha gracia, no, no hace, otra que este, sí que puede haber división de opiniones, porque conozco a gente, a la que a día de hoy, no está al día en el manga, y le da igual, y otra, a la que sí que nos jodería muchísimo, es el tema de las recompensas, de los Mugiwaras, a mí las recompensas, ver los números y demás, me gustan mucho, y me fastidiaría bastante, que alguien me cuente las recompensas, sin embargo, pues lo dicho, tengo algunos amigos, que están, que no están al día, ni en el anime, y me pregunta, oye, y ahora cuánto tiene Luffy de recompensa, y le digo, joder, ahora, 1500 millones, y el tío, hostia, hay 1500 millones, pero es una situación, que he decidido meter, porque yo creo, que a mucha gente, no nos gustaría, que nos spoileasen, con las recompensas, que tienen ahora, en ese momento, porque te puedes hacer un poco, la idea, de lo que han podido llegar, a liar, o no, Kuma, separa a los Mugiwara, por dos años, y van a tener que hacer, un entrenamiento, porque el nuevo mundo, se les queda corto, toma, y a tomar por culo, a tomar por culo, porque claro, tú ves One Piece, tranquilamente, así, jaja, bueno, pues ya está, pues conseguirán escapar, de alguna forma, como siempre acaba pasando, Luffy sacará fuerzas de flaqueza, segunda marcha, tercera marcha, Zoro Arai la Shura, San Yendaya Voljame, no sé qué, y ya está, y todos felices, para empezar, si te lo cuentan, yo creo que no te lo crees, o sea, es típico spoiler, que a ti te lo dicen, y es como, me estás vacilando, me estás vacilando, o sea, a ver, aquí claro, en la mente de uno mismo, pues entra en lo normal, pensar, pues que todo va bien, y si tienen que entrenar, que van a entrenar, por voluntad propia, de bueno, chavales, pues nos vamos a quedar aquí, con Reilith, y él nos va a entrenar, nos va a enseñar lo que son los haki, su puta madre, no, 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 viene un tío, un Shichibukai que es fuerte y tal, pero que no sabes ni por qué está ahí, y de repente, pa, 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 venga, cada uno a una punta del mundo, ha tomado por culo, y luego ya a entrenar dos añitos, entonces, con suerte, mucha gente igual, le han hecho este spoiler, y no se lo han querido creer, simplemente, o sea, no es en plan de, joder, que hijo de puta, pues no, 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 o sea, de que no te lo crees, porque suena surrealista, otro que es un spoiler muy gordo, y es una cagada brutal en el anime, porque bueno, muchas veces te meten spoilers en los openings, y sobre todo en los de One Piece, el último, este pedazo último opening que es brutal, el de Over the Top, de Wano, te meten spoilers, se ve que caído es un dragón y todo, se veía antes de que te lo saliese en el propio anime y tal, y sí que te joden un poco, pero hay uno que es muy gordo, en el opening número 3, que están en Arabasta, Nico Robin todavía es enemiga, pero enemiga de verdad, enemiga, enemiga, que dices, bueno, pues esta luego nos olvidamos de ella, y aparece en el opening en la tripulación, en el barco con todos los demás muy guaros, o sea, que el puto opening número 3, te mete todo el spoiler, zaco, gorda, y de que Robin, una enemiga, además bastante mala, se va a unir a la tripulación, y el último de todos, que voy a meter para hacer un número redondito, y que sean 10 los spoilers, es sobre el señor Sanks, que Sanks aparece en Marineford, y para la guerra, a mí mira, estoy en Marineford, llego a estar en Marineford, súper feliz como estaba, viendo todo lo que hay, toda la élite de One Piece, Shirohige, los almirantes, la tripulación de Shirohige, los Shichibukais, Luffy por ahí, intentando hacer algo, y seguramente muchos, porque yo, este amigo que os comentaba antes, que no está ni al día todavía en el anime y tal, estaba viendo yo con él varios capítulos, y así, y en Marineford, estaba viendo y decía, es que tiene que aparecer, o Sanks o Dragon, uno de los dos tiene que aparecer, y liarla segurísimo, y yo claro, yo por dentro pensando, joder, que hijo de puta, que ha adivinado que aparece Sanks, pero yo por lo menos, no me esperaba para nada, que fuera a aparecer Sanks, y además, en el momento en el que aparece, o sea, que se va a cargar el Akainu a Kobe, y de repente, ¡pah!, alguien lo para, y todos pensando, pues habrá sido Marco el Fénix, tal vez Vista, que le ha echado un par, Jinbe, y no, 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 Sanks, Sanks, entonces claro, este es típico spoiler, que como te lo cuenten, te condiciona todo el arco entero, porque tú vas a estar, desde el principio de Marineford, viendo ahí, a ver, en qué momento puede aparecer Sanks, entonces claro, pues tú vas ahí, todo el rato, jodiéndote la serie, o sea, el arco, creyendo que va a aparecer Sanks, en ese momento, por ejemplo, la primera vez que van a ejecutar, ¿aís los Mindundis estos, que van a ejecutar, que hace Crocodile, ¡fum!, y les tira a esto!, pues ahí piensas, pues seguro que ahora aparece Sanks, y no aparece Sanks, la segunda vez que les va a ejecutar, cuando Luffy hace el Haki del Rey, pues seguro que ahora aparece Sanks, pues no, tampoco aparece Sanks, pues seguro que ahora que se va a cepillar a Luffy, y ahí se pone por medio, seguro que aparece, pues no, no aparece, llegó un poco tarde, todo hay que decirlo, entonces para mí, ese es un spoiler serio, porque repito, te condiciona la experiencia perfecta, que puede ser vivir el arco de Marineford, uno de los mejores, si no el mejor, hasta el momento, y nada más, Nakamas, hasta aquí llegarían los 10 spoilersitos que considero de los más grandes, como siempre, vosotros dejad ahí en los comentarios los que creéis que también son spoilers bien gordos, y nada, comentaros que ya estamos a nada, o bueno, igual para cuando estás viendo este vídeo, de hecho ya hemos llegado a los 90.000, objetivo cumplido con 5 días de sobra antes de llegar a 2020, con lo que muchísimas gracias a todos Nakamas, por conseguir hacerme llegar a los 90.000 Nakamas antes, o sea, cumplir el objetivo que queríamos, si no estáis suscritos todavía a Nakamas, pues adelante, denme una oportunidad, por favor, y suscríbanse, que ya el siguiente paso ya es los 100.000, el sueño, la plaquita de YouTube, mi One Piece personal, y lo dicho Nakamas, regaladme un like, si os ha gustado el vídeo, y suscribíos si todavía no lo estáis, un saludo Nakamas, y hasta el próximo vídeo, ¡Suscríbete al canal!